¡Suscríbete al canal! 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 Ha! Dios. Vaz condiciones para evaluar. Habla? ¿Vale? ¿enta enwille? Te dela lo entienden Luego esta aparición? Here me puedes descer darle por el lado. Tú debesол . Esta deuda y se ll decir porque la pierna estábatura sintiendo juicio. Cuando se sabe, vano así, ¿Vale? Tiene que verla con cit someplace. ¿Qué es lo que te dice? ¿Qué es lo que ha servido? ¿Dunidad de ella ya llorona en casa? ¿Dunidad de la mujer? ¿Dunidad de ella útida? ¿Dunidad de ella? ¡Bocerno de ella ya duele! ¿En qué leanece, ella? ¿No te quiera mirar la joya? ¿Que con la mujer ella está algodando? ¿Selidad? Leblancó ya no perdonó el niño. ¡No te quiera con el pueblo! Mi esperanza ojo del periódico. ¿En la mujer marquita de ella, ¿no? EL TORNO Yo, lo sé El TORNO La verdad es que el TORNO Yo lo mismo Si nadie se fue conmigo, te lo diré. Pero tú lo hizo que tuve un papel. Yo no le voy a tomar. Pero no se va a tomar. Pero no me va a hacer nada más. Y si no lo haces, se va a tomar. Hasta que no lo haces, se va a tener una tarea más. ¡Botó! Ya he llegaste. ¡Los no! No sé ni siquiera se conocía ni de manera de mal. No sé ni de una cosa. No sé ni de ella ni de ella. Me dieron la vida. No sé si ella se hacía en dónde. Me pregunté que todo el mundo no sé si se conocía. ¿No? ¿No se vio? ¿No se vio? ¿Vale? 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 Sí, sí. Sí, sí, sí. Y me quedé. No me quedé. ¿Todo lo que ya no estoy haciendo? ¿Todo lo que haces para ella? ¿Todo lo que haces para ella? ¿Rida de ella? ¿No? ¿En mi casa? ¿Pero que yo no lo hice? ¿Quién haces que lo hago así conmigo? ¿Boté que es un malo? ¿Todo lo que haces? ¿No me lo has pasado? ¿Todo lo que haces para ella? ¿Todo lo que haces al malo? ¿Todo lo que encecado en mi casa? ¿Todo lo que no te lo haces? ¿Ana? Yo sé que la vida no te ame, pero no te ame. Yo voy a morir si no te ame. Ponme el lugar para ti y eme. Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!